Tú pensaste que todo había terminado Que habías ganado, que ya todo acabó Pensaste que tus almas de tristeza, dolor y prueba Fueron mi fin Quizás pensaste que tus planes de destruirme Salieron bien Tal vez imaginaste que descistes como aquel día al pie de la cruz Y no estabas preparado para lo que sucedió Cuando de pronto yo fui llena con una nueva unción En mí surgieron fuerzas, algo sobrenatural Y en mi boca unas palabras, canción de libertad Aquí estoy de pie, no me voy a detener Aunque a Dios no pueda ver Él está como gigante en medio de la tormenta Y en el fuego de la prueba Su poder me fortalece Y su mano me sostiene Y aunque a veces he caído Sola y débil me he sentido Su amor me ha sostenido Y hoy declaro con poder Todavía estoy de pie 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 Aunque